Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor en nuestros rincones No puedo fingir, si tu no estas aquí, junto a mi no soy feliz Confieso mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar Y no lo consigo, te recuerdo mas, que hace un año atrás, si faltas tu Y pienso en ti, mi formula de amor, y pienso en ti, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo Si yo te amo, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Hoy la soledad, te sienta a mi mesa, me invita a brindar Por esta tristeza, una sensación inevitable, al fin, si faltas tu voy a morir Confieso mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar Y no lo consigo, te recuerdo mas, que hace un año atrás, y siento en ti, mi mundo Y pienso en ti, mi formula de amor, y pienso en ti, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar, por qué te tengo que olvidar si yo te amo, si yo te amo? Si yo te amo